Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, ¿qué creen? Estoy de vacaciones, por lo tanto no va a haber video esta semana, pero siempre estoy pensando en ustedes. El día de hoy estoy en una fiesta, les voy a mostrar cada uno de los detalles de decoración para que ustedes puedan utilizarlos en sus fiestas, piñatas, quinceañeras o en los eventos que ustedes se les ocurren. Así que no te perdas este video porque vienen cositas súper interesantes. Cuídense mucho, los quiero y nos vemos en los siguientes videos. Bueno, esta es la mesa, no es principal, pero es la mesa de los invitados. Los manteles rosa, verde, se miran súper bonitas. Los vasos con la servilleta igual combinado. Este es el centro de mesa, es un recipiente de vidrio, tiene dulces adentro, muchos papelitos de colores más dulces y un globo. Y ¿a poco no? Se mira súper genial. Ahorita vamos a ir a la mesa principal y les voy a mostrar cómo está, decorada. Allá está. Esta es la mesa de los regalos. Un poco no está padre. Igual, mesa con su mantel, una caja con el personaje de la fiesta y los regalos. Bueno, esta es la mesa principal. Aquí va a estar la festejada. Está muy sencillo, pero muy, muy, muy elegante. Se mira todo. Así es que les ven muchas más fotitos. Y nos vemos durante el evento para que ustedes, junto conmigo, puedan disfrutar de esta celebración. Y nos vemos en el evento para que ustedes, junto conmigo, puedan disfrutar de esta celebración. Gracias. Gracias.